Nos ocupamos ya mismo de la agresión que sufrió el diputado nacional Martín Lustó. Todo comenzó cuando se encontraba a metros de una sucursal del Banco Provincia, a dos cuadras del Congreso de la Nación. Allí fue agredido por un grupo de manifestantes que lo reconocieron y comenzaron a empujarlo y también a insultarlo. La protesta era en contra de la reforma de las jubilaciones de la entidad impulsada por la gobernadora María Eugenia Vidal y fue aprobada por la legislatura bonaerense. Recordemos que Martín Lustó fue presidente de la entidad en el año 2005. Por su parte, el presidente Mauricio Macri se solidarizó con Martín Lustó y publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. Repudio profundamente la agresión que sufrió Martín Lustó. La mayoría de los argentinos elegimos vivir en paz y no vamos a permitir que un grupo de violentos desestabilice el funcionamiento de la democracia en nuestro país. Allí, vía Twitter, la palabra del presidente Mauricio Macri. También se solidarizaron varios dirigentes políticos con esta cobarde agresión que sufrió Martín Lustó.